Buenos días, hay una cosa que sucede ya, que tiene que ver con el juicio, y es cosa rara. Bueno, el señor que está con pantalón beige y camiseta blanca, ¿no? Él no solamente es el único. Hay otras personas que pasaron, una persona de la India, con vestimenta de la India, pero también con arriba blanco y abajo beige. Ya, no sé, pero las cosas vienen así, todos los días es así, ¿eh? Ya no sé, pero bueno, ¿qué pasa? Que ayer me, hace dos días me dieron un pantalón también, ¿veis? Y hoy día me lo puse, ¿eh? No se ve así, ¿no? Y eso pasa por distinguir alguna ideología o grupo político, ¿cómo será? Pues no, pero hay algunos que vienen así. O sea, si yo en la noche me visto con camiseta negra y el pantalón verde, hay gente que sale así, que sale así también con la misma ropa, el mismo color de ropa. Y bueno, ¿cómo será? Digo yo, pues no. Yo lo digo, oh, que está, se burla o qué cosa. Pero bueno, ahora está pasando la hora. Ya se detuvo la máquina porque la detuvieron cuando pasaron por acá. Pasan por acá y la detienen. Y no estaban pasando las botellas tranquilos porque llegué temprano. Y no estaban temprano, son como las 10, creo, 10 y 20, ¿ya? 10 y 25. Y este, no había nadie. Y la máquina estaba bien. O sea, que la estaba pasando bien y total que se detuvo porque alguien pasó por acá, yo vi, o sea, se percibe. Y se detuvo la máquina. Ya lo llamé para que venga a limpiar la máquina o repararla. Porque estos lo hacen así, pues, ¿no? Y malitos son. Han puesto la cámara oscura, ¿no? Hay un problema. Dice, pit, error, error en la cabina. De, ah, divertir para el. Es ahí. Que divide las botellas. Hay un problema. Eso es lo que pusieron, pues. Hasta que hasta ahora hay un dólar con algo más. Acá está el ticket. Que lo metí apresurado, porque está un poco arrugado. Y lo llamé, pues, al empleado y no viene todavía. 1.65. Ya, y eso pasa, pues, ¿no? Ahora tengo que esperar que el empleado venga. Tengo que llamarlo dos veces, seguro. Porque yo no sé, ¿no? Porque todavía, como es temprano, dirán, pues, no. Muy temprano. Muy temprano para que se vaya. Y, total, pues, estoy esperando. No viene. Bueno, ayer, eh, vi, eh, vi, este, la conversación que tuve con Rita, pues, ¿no? Y, ah, hay una larga conversación. Una lista grande. Dije yo, acá vamos a pasar hasta las doce y media de la noche. Ayer me quedé hasta las doce. Eh, viendo. ¿Y qué, y qué publicarlo? Porque, como hay número de teléfono y no quiero que los molesten, o sea, de repente pueden llamar, los vistió. ¿Para qué publicaste mi teléfono? ¿No? Y también hay un correo electrónico. Hay un correo electrónico y no quería, o sea, quería evitar eso. Copié lo que copié para no publicar el resto. Pero hay bastante conversación. O sea, que, bastante tiempo, pues, ¿no? Y, eh, y bueno, pues, no, yo no sé, esto parece que es por la, las revelaciones. Ayer pusieron el perro, ya lo pusieron también. Sí, el perro con los, con los hícos, así como para morder. Uy, se está llevando el árbol, ya. Bueno. Será para descargar, más cómodo, ¿no? Pero está, le pueden poner multa porque se, 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 se está pasando de la línea. De la línea que debe ubicarse. Aún uno se arriesga todo, ¿no? Hasta que las multas vienen. Bueno, eso pasó, pues, ¿no? Y me pusieron el perro ahí. Están molestos. Y es la derecha, ¿eh? Eh, la derecha. Están malhumorados. Y, bueno, ya vi ahora, este, lo que pasó en el aeropuerto, pues, ¿no? Un aeropuerto, yo no sé en dónde fue, pero después lo ubicaré. ¿Qué más hay de eso? Pero desapareció una persona. O una, no, o varias personas en un aeropuerto. Y ha habido otras situaciones similares. Eh, eh, que sucedieron en tráfico con una, una mujer que estaba hablando con, por una multa que le habían puesto. Y, y después otras más que, que pasaron, ¿no? Ya, pero eso lo dijo el señor ahora. O sea, uno, te salen en ciencias cuatro. Nosotros no precederemos a los que durmieron, bueno, ahí lo especifican, ¿no? Habla de eso, ¿ya? Y esto ya está ocurriendo, ya hace algún tiempo, ya. O sea, el juicio, yo siempre les he dicho que, que no nos sorprende el juicio. O sea, yo hablo, pero anticipo cosas que van a pasar, ¿no? Pero la gente lo puede distorsionar de manera que dice que son nuestras terrestres o, o, ¿cómo será, no? Pero yo siempre les advierto, ¿no? No, no, no es que vaya a sorprenderlos y, yo no sé, ¿no? Pero si hay un arco iris que sale, y es como la pronunciación del señor, ¿no? Porque esto que, que la tormenta esté cayendo, está cayendo, se veía la misma, el mismo viento que corría y movía la rama de los árboles y dije, pues acaba de llover, ¿no? Pero, pero no llovió, pues, ¿no? No llovió porque se apareció el arco iris y como que eso limpió la zona y la puso, pues como el día de hoy, ¿no? Así, así como se ve, ¿no? O sea, con sol, con todo despejado y no hubo nada. Pues eso para mí es una pronunciación del señor. Pero, además, la, ayer que hubo la, el, la luna de sangre, porque fue una luna con un resplandor rojo, ¿no? Ustedes lo vieron, ¿no? Ustedes lo vieron, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó, pues, ¿no? Una luna de sangre, hubo ayer. Y, bueno, para, yo pensé que lo de la tarde también era, ¿no? Era con una continuación, parece, ¿no? Y se vio, pues, yo lo grabé, lo puse, pero son cosas que tienen que publicarse, bueno. Bueno, yo sigo esperando que me arreglen la máquina, que son ya dos y media. Y todavía no llegan, voy a tener que seguir con lo mismo de ayer. Toma su tiempo, bueno. Hay algo que, cuando yo publiqué esto, yo estaba en el comedor, y vi que había sucedido nuevamente, porque ya lo habían pasado esto, que desaparecieron personas en un ticket de tránsito con la policía, que le dije. Y, pero, hace cuatro días, o, bueno, una semana o dos semanas, creo que ha sucedido esto, de que desaparecieron gente en un aeropuerto, y hubo gritos, y el de seguridad también, que estaba, pues, asustado, y llamando por radio, que esto había pasado. O sea, hubo como un temor, un temor por lo que había pasado, ¿no? Inexplicable, si es que ocurrió. Bueno, pero el señor lo dice, lo confirma, ¿no? Que nosotros no procederemos a los que durmieron, o algo así, ¿no? Que dice la 1, 3, la licencia es 4. Bueno, si es todo lo que ha pasado, relacionado a esto. Pero que, yo siempre hablo, ¿no? Digo, ¿no? Que no se confundan, porque el señor está juzgando, ¿no? Y hasta la venida del señor. Eso es lo que esperamos nosotros. Hasta la venida del señor. Bueno, yo estoy acá. Yo también pensaba, cuando yo antes leí esa parte de la Biblia, y dije, uy, me tocó esperar, dije yo. Pero está, está bien, dije yo, pues, ¿no? Porque, si, yo espero todo lo que sea. O sea, para mí no hay inconveniente, ¿no? El señor ha, me ha recuperado, porque yo estaba bien mal. Ustedes lo vieron, ¿no? Y de algo que de repente no había recuperación. Porque si los médicos han estado en esto, y estaban buscando, pues, exámenes de una y otra cosa. Primero los ojos, después que, que el examen de colon. Y que la miastemia gravis, y los ojos, y me dieron por todos lados. Y, caramba, y quedaban buscando, pues, ¿no? Y firmé una carta, pues, de, un consentimiento para los exámenes con, 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 eh, con, este, con, este, con posible, posible, eh, posible, no, no. Que la gente me confunde. Posiblemente pueda haber muerte, por lo, por lo difícil de seguro, ¿no? Del examen, ¿no? Y que hicieron con, con juicio, así como les publiqué, pues, ¿no? Pero con todo eso, ya no podía yo negarme, porque ellos, como decían en el escrito, que yo no tenía, este, yo no tenía uso de, de mis facultades para poder decidir, o obrar de acuerdo a, a mis, a, a lo que yo veo. Que no tengo una buena decisión. Pero es sinvergüenza, ¿no? Pero acá, acá lo tengo. Acá tengo el folio, el folio con todas las hojas. Pero es increíble como tanta mentira y tanta hipocresía de esta gente, doctores, que puedan declarar eso en un escrito, como decir, tú no lo vas a ver más tarde. Ya lo estoy viendo, mire, lo tengo acá, en la maleta, y cargo el peso de, porque es grandazo, ¿no? Y pesa bien. Tengo también la, el lato y, y el, no, el internejón. Y encima iba a subir todavía la otra computadora que me iba a comprar. Y la tengo acá. Y no me pesa. Y camino bien. Y corro. Y camino tranquilo, ¿no? Yo no sé, pues, pero, yo les digo que crean en el Señor, porque, ¿cómo es que yo, esto de debilidad muscular, el Señor ha hecho que desaparezca y, y no tengo debilidad? Ustedes, pues, pues, en el breve, eh, en el breve video que subí, de, modelando yo la ropa que tenía, ja, 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 ja. Por la lluvia de la, de, por la lluvia y me puse esas bolsas, o sea, ustedes ven que hay una, bueno, yo me veo, ¿no? Hay, hay, hay una agilidad, hay un, hay una forma de desplazarse que, que, que es como si estuviera, este, eh, en buen estado físico, ¿no? Eso es lo que yo, así me siento. Y es verdad, pues, ¿no? Y yo, pero, yo digo, pues, 64 años, ¿no? Es verdad, ¿no? 64 años. Y los tengo, los tengo y no me pesan. Ja, ja, ja. Anda la vida tranquilo. O sea, yo, si yo pudiera trabajar, pues, trabajaría, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Para comprar lo que yo necesitaba en ese tiempo. Y yo, pero, ¿cómo trabajo, no? Si ya me tocó experimentar lo que es trabajar por el, por la búsqueda del dinero. Querían accidentarme, querían, de alguna manera querían relacionarme a un accidente laboral. Iba a quedar deshabilitado. Y eso es lo que era el propósito de la ley, la ley del seguro médico. Es decir, ¿es el propósito? Es el propósito. Y ya, pues, acá yo me quedaría hablando hasta las once y media, creo, porque no, no vienen. No, no vienen, pues, 10.38, miren. No se ve bien, ¿no? Ahora sí, 10.38. Estoy con los lentes, que me los puse. Y estaba viendo esto, ¿no? Miren cómo está el sol. Está bien fuerte, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Y el señor ya dio algunos, algunos, algunos motivos para pensar, pues, en el, en el fin del juicio, ¿no? Porque, ¿qué les parece a ustedes? Ustedes pónganse en mi lugar. ¿Qué pasaría si a ustedes les pasa lo mismo? O sea, que, que la, que la familia te robe la identidad y, y tú los enfrentes y decías, oye, mira, espérate un rato, está bien. Ya, bueno. Bueno, como yo le dije a Alfonso un día, ¿no? Conversando yo, pues, en la librería Parchester, conversaba con Alfonso, yo lo logré ubicar en, y hablamos por tele, teleconferencia, de Facebook. Y yo le dije, mira, Alfonso, está bien. Ya. Le presenté el documento de, del, 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 para el Ministerio de Economía. Tiene un departamento de cobranzas por, eh, declaración de impuestos, atrasos en los pagos. Y, y yo, y yo tenía el documento en la, en el, eh, que le, se lo había enviado. Ja, 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 ja. Y el documento decía, eh, que me habían hecho un, este, me habían hecho una cobranza de, bueno, no recuerdo ahora la cantidad, cuánto era. Era como 10.000 soles. 10.000 soles por, impuesto a la renta, quinta categoría. En el Perú, en ese tiempo, nadie pagaba impuestos que, que, que solamente gane el sueldo mínimo. Yo averigüé. Y, eh, antes de hablar con Alfonso, averigüé primero, pues, ¿no? Porque él es contador. Y yo le digo, Alfonso, mira, está bien. Acá ha pasado algo raro, mira. Yo he firmado, he firmado una carta a poder a, a ti. Te la dejé para que tú cobres, eh, la liquidación que me debían dar en la empresa de seguridad de Martesa. Y te la firmé para que tú lo cobres, ¿no? Bueno, pero, ¿qué ha pasado con esto? Le digo, porque ahora, si yo te di acá una carta a poder, con mi firma. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Mira, porque acá hay un, hay un, yo no, yo no ganaba tanto en, como para que a mí me descuenten por impuesto a la renta, quinta categoría. De 10.000 soles. En el año 98, 97, creo que es. 97, 98. Y yo estaba ganando sueldo mínimo. ¿Cómo, cómo? Ganaba 550 soles mensuales. Ganaba en el año 97, 98. Y no, no era, no era, no era, eh, no era quien yo pague impuestos en ese tiempo, porque era sueldo mínimo. Y, ¿cómo que 10.000 soles me van a descontar? ¿Y de dónde me van a descontar 10.000 soles? Está con libreta electoral, mi nombre completo y el descuento que me habían hecho por un, por falta de pago al impuesto a la renta por quinta categoría. ¿Cómo? Fonda, espérate un rato. Vamos a arreglar las cosas una vez. Mira, somos hermanos, estas cosas pasaron, está bien. Olvídate de eso. No hay problema. Pero somos hermanos, digo, pues, nos hemos criado juntos, ¿no? Y arreglemos, arreglemos esto bien, pero sin problema, pues, ¿no? Ya, ya, hiciste algo malo, está bien. Y Alfonso cortó. Cortó la comunicación. Hasta el día de hoy no hablo con él. Imagínense, no hablo con Alfonso. Alfonso es contador público. Ya, entonces había un robo anticipado, desde que yo ignoraba que tenía esa cantidad de dinero. Y tengo cuentas en el banco de crédito. Yo nunca he tenido una cuenta bancaria en Perú. El dinero que yo tenía, yo lo guardaba en casa. Yo tenía un dinero más o menos, bueno, no tanto, no para la cantidad. O sea, yo tenía lo mucho, 6.500 dólares, más o menos, por ahí. Que en Perú era tres veces más, pues, el valor del dólar. Y era, pues, una cantidad como que, como para tener uno, para no preocuparse del sueldo mínimo, ¿no? Y ya, pues, pero que me descuenten 10.000 dólares, ¿de dónde? ¿De dónde me van a descontar 10.000 dólares? Y hay otro documento en el banco de crédito, donde me están diciendo, yo se los publiqué. Donde me están diciendo que yo tengo un, o sea, tengo una cuenta bancaria. Que se ha paralizado por problemas de actualizaciones, problemas técnicos del banco. Y que necesitan de mí pulsar el enlace para poder activar la cuenta. Y yo no la hice, la tuve ahí. Ahí está el correo. Y, bueno, si no tenemos su aprobación, va a quedar ahí, así como está, pues. Sin movimiento, sin nada, y que queda ahí, ¿no? En la cuenta. Y está la cuenta ahí. Yo no sé cuánto dinero habrá, ¿no? Pero hay una cuenta, ¿no? Pero cosas así suceden. Y son problemas que el Señor hace para que, para que le demuestre que tienen errores. Tienen errores, y esos errores el Señor todos los ve. Todos lo saben. Es como, es como, este, acá me decían que no están usando mi social. Y viene un documento que el Señor lo hizo también, ¿no? En una, en una receta médica vino, pues, el, 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 el password que está compuesto del social security. Y un día, eh, y la fecha de nacimiento y otros datos más. Y eso hacen el password de, de MyChart. Y, pues, eso vino de sorpresa, ¿no? Yo lo vi y dije, yo lo vi, estaba en inglés, yo lo leí, el primer día que me lo dieron, ese lo tenía yo, y con ese hice la cuenta de MyChart, y ya tengo los cuatro dígitos de Social Security. Entonces, ¿cómo que soy indocumentado, no? Bueno, ahora, eso pues es una evidencia de que el señor conoce todo, pues, ¿no? ¿Cómo es que yo, sin saber nada, cómo voy a empujar el carrito para que salga todo a la vista, no de todo, no? Es un juicio, donde yo no gano, pero yo no gano, aparentemente no gano, pero, pero gano, me gano mucho. Sí, ahí, tal vez nos veamos. Este sí bien intruso, la muchacha dice, tal vez nos veamos, yo le digo, ¿en dónde? Pero yo no lo digo, ya. ¿Ustedes escucharon que yo no hablé, no? Pero el chivo dice, ¿en dónde? Este chivo es, pero, tremendo. Yo no lo digo, este interviene cuando le da la gana. Qué gracia, eso, ¿no? ¿Cómo que? ¿Cómo que la chica pasa por acá, me dice, tal vez nos vemos, y el chivo le dice, ¿en dónde? Pero si yo le dijera, ¿en dónde? Y querían que yo le diga, lo diga, ¿no? Yo no lo digo porque la chica me va a decir, ¿qué? Que yo no estoy hablando contigo, me va a decir, ¿no? Bueno, es una, algo que yo, pues, relaciono con, me relaciono con todos sin conocerlos, no los conozco, ¿no? Pero todos me conocen a mí. Y como dice la Biblia, ¿no? Me conocerá desde el menor hasta el mayor, y seré propicio a sus injusticias. Eso es lo que pasa ahora. Como ahora, ¿no? Ya van como 10 y 40, seguro. 10 y 47 ya, miren. 10 y 47 no salen. Voy a llamar otra vez. Ahí está la bolsa, viene un poco grande ahora, y la hemos oscurecido también, miren. Y ahí eso pasa, pues, ¿no? Bueno, la cosa es que estoy tranquilo y alegre también. Porque ya estoy viendo algo mucho más agradable. Porque si el Señor está hablando sobre juicios, ya poniendo en claro las cosas, ¿no? Y publiqué eso de la, de que el Señor habló, estando yo en el comedor. El Señor habló de, de... Ah, no, encontré el video, pues, de lo que pasó en el aeropuerto. Y, y, en el lado derecho, en el lado derecho está la vigilante, que yo digo, que es la tía Esperanza. Que pasó de, de ser, este, de ser enfermera, trabajando en el cuarto piso, porque cuando está enfermera, tienen poder sobre el tercer y cuarto piso. Es como la jefa, ya, del tercer y cuarto piso. Y pasó de allá, pasó a ser vigilante ahora. Ahora está de vigilante en el tercer piso, y está a la derecha, y es la tía Esperanza. Pues yo, cuando publiqué esto, de lo, de lo que pasó en el aeropuerto, yo pasé por ahí, por vigilancia, y, 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 la señora me saludó, ¿no? Yo también la saludé, pero, pues, ya, con, con unos ojos de, como diciendo, uy, caramba, ya me tocó ya. Ja, ja. Porque, porque cuando el Señor habla, habla las cosas, pues, que, que relacionan al tema. Como ese, uno, tesalonicenses cuatro, ¿no? Y hay que comprenderlo, hay que comprenderlo, porque si ya está sucediendo, entonces, ya, pues, hasta la venida del Señor, ¿no? Yo no me preocupo, pues, porque yo tengo mucho que ganar, porque estoy haciendo un trabajo, pues, que el Señor quiere. Y, y aunque yo pase cosas, eh, yo sé que está bien, pues, para mí, ¿no? Bueno, puedo tener algunos inconvenientes, claro, pero, pero todo se aprende, la gente también aprende, porque yo, hay un video, hay una foto que se publicó de un niño, que se mira al espejo, un niño pobre con una, con su maleta y unos cuadernos, y al frente, en el espejo, veo a un joven igual que él, pero ya bien vestido con, este, con traje y con una, este, una, una laptop en la mano y, y dice, pues, las experiencias nos enseñan, ¿no? Y es verdad, pues, las experiencias nos enseñan bastante. Nos ayudan a, a fortalecernos, aunque sean malas, nos, nos fortalece, ¿verdad? Es verdad, bueno, es verdad, si uno no sabe asimilar, ¿no? Como en el caso del matrimonio, pues, ¿no? Sí, el matrimonio me hubiera dejado, pues, en el piso, ¿no? De repente, quedaste solo, sin nadie, ya no hay nadie en la cama, ya no hay que levantar al hijo que se vaya a la escuela, y te quedaste solo, de un momento a otro, y duele un poquito, ¿no? Como que, te levantas todos los días sin, sin nadie, ya no hay alegría, ya no hay en la tarde que nos encontramos, y después de cada uno ir a sus labores, ya no había nada, ¿no? Es difícil empezar así, pero, se superó. Y, total, al final, reconocí que hay algo más, más de lo que ellos, por qué se alejaron. ¿No? Y, bueno, todo ese aprendizaje, el Señor enseña. Y, por eso, que al yo aprender, yo también quiero que ustedes aprendan, porque no todo está perdido cuando uno, pues, queda solo, ¿no? Y, el Señor, si es que tú quieres, pues, así como me sucedió a mí, el Señor te lleva de la mano a levantarte, a levantarte donde te dejaron. Porque ese era el propósito, ¿no? Que te caigas y no te levantes. Ahí quédate. Como lo quise Susana hace poco, ¿no? Susana también quiso dejarme en el piso, pues, ¿no? Quitarme la alegría de la radio, de las comodidades que tenía, algunas cositas por ahí. Y, que las vio muy cómodas, como que, como que ya tenía ya la carta del médico, que te decía que tiene cuatro, cuatro números en Social Security. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, pues, las cosas no eran así, pues, ¿no? Bueno, se siguen demorando, es peor, pues, voy a seguir hablando más. Y así, pues, ¿no? Yo sé que estaba así, pues, hay que esperar. Siempre buscan, pues, que mis tiempos estén ajustados, estén, este... Les gusta, pues, mantenerme así, ¿no? ¿Será porque sienten rencor o cómo será, no? Las mujeres trabajan duros, miren. Acá en Nueva York, yo he visto mujeres que trabajan en construcción y se fajan, se fajan duros. Y trabajan fuerte, como el hombre. Se arman de valor y dicen, no, acá hay que trabajar. Y trabajan duros. De eso yo hubiera querido trabajar. Miren, acá reparte mercadería, compra su van, tiene su van y trabaja sola, ¿no? Tiene su marca ahí y la reparte. Y tranquilo, ¿no? Trabajo decente, tranquilo, ni siquiera mucho esfuerzo, ¿no? Como en construcción, en construcción se trabaja. Las mujeres trabajan bien fuerte. Yo las he visto y una mujer, pues, pero no como el hombre, pues, no, es decir, siempre tiene más agilidad, más destreza, más capacidad. El hombre, pues, ¿no? Porque el cuerpo del hombre resiste más, pues, ¿no? Como la mujer, ¿no? Pero la mujer quiere llegar a ser como el hombre, pero gana su dinero también. Y yo me quedo sorprendido cuánto ganan. Caramba, yo me canto. Pero ganar esa cantidad de dinero en construcción, ¡ay, yo me meto! Yo he visto una mujer en Facebook que a veces la veo, lo pasan, me lo ponen a mí ya, pero yo lo veo, pues, ¿no? Así como pasó con los gatos, así me lo ponen. Bueno, ¿qué pasa? Que la mujer trabaja ya, yo no sé en qué trabajará, pero le da tanto el dinero como para comprarse una tremenda van, así como la mujer que deja de comer a los gatos, así. Se la ha comprado hace poco nomás, y nuevecita, y blanca, y bien bonita. Y guau, ¿qué? ¿Cómo? Pero yo, bueno, si yo hubiera trabajado solo para mí, yo hubiera tenido también lo mismo, digo yo, ¿no? Pero, pues, me tocó trabajar acá en Nueva York, y si hubiera ido a otro lugar, de repente tendría otras opciones. Pero no como ahora, que fue un trabajo del Señor, esto de aprender computación y para poder entender el trabajo que le iba a hacer el Señor conmigo. Porque ese era el propósito, no el dinero. El propósito del Señor era conducirme a tener un conocimiento que yo no tenía. ¿Qué les parece? Estudiar computación y aprender bien eso, y dedicarme al trabajo que yo decía, Señor, lo iba a hacer, lo iba a hacer, porque yo ya estaba viendo por dónde iba caminando la cosa, porque cuando yo vi en Excel que se podía hacer cambios, se podían hacer movimientos en la bolsa de valores por medio de Excel, y yo ya tengo el conocimiento, el Señor ya me estaba usando para eso, ¿no? Pero para hacer cambios positivos en la economía de los Estados Unidos. Pero yo no me imaginaba que esto podía ser posible, ¿no? Pero bueno, cuando el Señor va moviendo las cosas, ¿no? Diciendo, mira, yo quiero cambiarte la economía porque estás perdiendo. Tú estás llevando al catástrofe esto porque te conviene. Te conviene que la gente sufra, que la gente se muera de hambre, y para llevar esto a otro nivel, donde los gobiernos puedan tener el control de todas las poblaciones. No solamente acá en Estados Unidos, en todo, como lo que pasa en Perú. ¿Qué pasa en Perú? Me estoy volviendo político, ¿eh? En Perú, esa mujer, esa alcaldesa de Surquillo, está cerrando un mercado que es 100% laboral. La gente trabaja full. Y si ustedes van a ver un anterior video de... Busquen el supermercado de Surquillo número uno. Ese supermercado vende, no les cuento, pero han visto la cantidad de dinero que ganan, y ahora el gobierno lo ha cerrado porque, como ha visto buena cantidad de dinero, y son comerciantes, ¿no? Y ha visto que han ganado buen dinero y han hecho que ellos, le han hecho ver que ellos tienen que pagar una... Bueno, como dueño del local, tienen que pagar una mensualidad atrasada que les han estado cobrando. Creo que 100 soles mensuales no es nada, ¿ya? Para un comerciante. Pero, como a esto, yo no sé qué problemas legales han habido que no han pagado y deben como 20 años. Y esos 20 años suman como 6 mil dólares. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Un redondeo, ¿cómo habrán hecho? Pero la cosa es que deben 6 mil dólares y tienen que pagarlo al cash. Y como no quieren hacer ningún acuerdo con ellos, la alcaldesa de Surquillo no... ¡Le ha cerrado todo! O sea, le ha cerrado todo el mercado de Surquillo. Los turistas, cuando venían, preguntaban por el supermercado de Surquillo, iba y comían de lo mejor. Porque ahí te vendían hasta comida de Iquitos. Iquitos está fuera de Lima. Es un lugar donde hay mucha selva y se come comida diferente a la de Lima. Pero también es agradable. Pero hay cosas exóticas, cosas así, ¿no? Raras que comen por allá. Pero también la venden ahí. O sea, había mucha variedad, ¿no? Y eso le echaron el ojo y dieron, no, ahora vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo un mercado como el de Wong, como el de un supermercado donde, ¿cómo se llama? Sea privado, para decir así. Un supermercado privado y le van a quitar el negocio a los comerciantes minoristas. Le van a quitar todo su negocio. Y le han cerrado las puertas. Le han puesto seguridad. Ellos han llegado de amanecida, en la madrugada, y han prohibido el ingreso a todos. Y la mercadería se había quedado adentro. Bueno, que dice que iban a hacer progresivamente ingresos para que puedan sacar su mercadería y venderlas en otro lugar. Imagínense, ¿qué tal abuso? Y esa señora, esa alcaldesa de Surquillo, ayer preguntándole... Estoy viendo si está grabando. Ayer preguntándole, por este tema de juicio, yo le pregunté, bueno, ¿y tú quién eres? De arriba. O sea, ella señaló hacia arriba, ya. Oh, ya. Por eso que estás haciendo esas cosas, pues, ¿no? Y, este... Y, total, que... Y preguntaron, ¿quién es Omar Yolanda? La entrevista ahora la señaló a ella. Ya, pero son cosas de juicio que yo les comento porque yo tengo una relación con ellos como si fuera el video se hubiera grabado en el momento, ¿no? Pero, no, el video tiene grabado meses atrás, como cinco meses, creo, o dos meses creo que tiene, dos meses grabado. Pero la relación existe, está ahí. Yo no sé qué han hecho con el tiempo, pero han hecho algo raro como que yo puedo relacionarme con ellos en vivo y en todo, en noticieros, de donde sea. Algo raro han hecho. Bueno, voy a cortar porque ya van a ser las once, creo, ya. Acá me van a dejar hasta medio día y sigo hablando, ¿no les digo? Mire, once de la mañana, miren. Once de la mañana. Tengo esa bolsa que tengo que comer. Lo voy a cortar, ya. Les comunico.